Aquí en la carrera cuarta con calle 35, en este señal de pares, se encadenó el señor Jairo Puche Molina en señal de protesta, diciendo que uno de sus hermanos no le quiere dar la parte de la herencia que le corresponde. Yo reclamo, no, como le digo a él, no le pido, yo estoy exigiendo lo que dejó mi madre, eso es lo que estoy exigiendo, lo que dejó mi madre, yo no estoy pidiendo, estoy exigiendo lo que dejó mi madre, y él se ha hecho la oreja sorda con los otros hermanos, hizo una negociación con ella, que la voy a denunciar en la fiscalía, una negociación que hizo para que ellos con él hicieran otro papeleo y ayudarlo a él, a quitarme la amiguita que queda de la casa. Como ayudó la hermana mía, la mayor que es, así le metía, pero le metía el cuerpo en este sentido, le mandaba a mi mamá para que dos sinvergüenzas que están ahí bebieran ron, el otro se metiera ahí con los hijos y tenía que mantener una cantidad de gente, ahí le agradezco a mi hermana porque ella sí cuidó de mi mamá, me cogerá la tarde, me cogerá la noche, yo estoy esperando, porque quisiera que ustedes me ayudaran que vengan los derechos humanos, porque si no arreglo nada con ellos, serán los derechos humanos quienes arreglen. En ningún momento se le ha negado nada, lo que pasa es que eso hay que hacer una sucesión, vale un poco de plata. Segundo, la casa está endeudada, no se puede, si yo le digo, yo le regalo hasta la parte mía, yo en ningún momento, yo he estado que con respeto a que le vaya, nadie le está cogiendo nada, sino que la persona cuando joven no se prepara, cuando llegue uno a cualquier edad, suceden todas estas cosas, ya quieren, una casita que dejó mi mamá, eso ahora en pandemia nadie quiere comprar casa, entonces todo el mundo quiere, es que la venda por lo que sea, entonces no se puede tampoco, esos papeles que tienen ahí, son papeles visticios, porque quien tiene los papeles originales de la casa, los tengo yo, primero que tomé la vocería de tener la escritura, porque yo sé que la cogían y la empeñaban, la mal vendían, y eso no ha sido así, Dios lo sabe, ellos dirán, la casa a la mayor parte la hice yo, pero que está pasando, que hoy en día ellos no valoran eso, yo le estaba proponiendo, yo le dije, vamos reunamos, hagamos un préstamo, y que se le dé la parte, se valora lo que se le dé la parte de él, y yo no le veo tanto afán, lo que pasa es que hoy en día, llegar y vender una casa es una de las noches a la mañana, entonces, que culpa tengo yo que él, los hijos no vean por él, yo incluso yo le he hecho, a los hijos le he llamado, a el que está por ahí le digo yo, vea, vaya, venga, y yo todos los días me comprometo en mandarle un almuerzo, y se lo dije, que me diga el hijo si es mentira, yo no tengo necesidad, yo no recibo ni un peso, tengo más de 20 años, que no vivo en la casa, o yo, yo no tengo más de 20 años, yo, allá estaba otro, llevado, como con 20 pagos diarios, ahí me tocó, oye, meter un préstamo en el banco, lo saqué de, lo saqué del compromiso, que me digan los pagos diarios por ahí, que me oigan, si fue mentira o no, yo acabo de salir, de un compromiso grande, que me atracaron, y casi me matan el hijo. Se me hacen heridas, tengo los riñones malos, perdí un ojo, porque todo eso lo provoca la diabetes, y a él le he mandado a decir muchas veces, y él se hace la oreja sorda, la oreja sorda, él no quiere, ¿cómo no? ¿cómo no? Le he mandado a decir con ellos mismos, arreglen, arreglen, y él, él, al otro día me mandó, unos platitos que están por ahí, me dijo, ya vengo, porque vamos a arreglar esto, mi papá viene por la mañana, eso hacen como dos años. Evita el robo de tu vehículo, en GPS Alarma, CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular, GPS para carros, motos, y maquinaria de línea amarilla, con monitoreo satelital, 24-7, alarmas con sensor de proximidad, doble vista, sencilla, todas con encendido a distancia, cámaras de seguridad, sistema de bloqueo central para puertas de carros, Llámanos 313-803-6453, 305-240-1014, diagonal 18-D-2050, Los Caciques.